...de terapia llamado Ridley, que fue robado junto al camión de su amo. El vehículo fue encontrado por la policía, pero lamentablemente Ridley no en ese momento. Sin embargo, el perrito apareció luego salvo y salvo y ya está de regreso con su mamá y su papá. ¡Qué lo adoran! ¡Qué belleza!